Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Este día la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla emitió una recomendación para el Ayuntamiento de Huautzinango y para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Esto debido al hinchamiento del abogado Daniel Picasso ocurrido en junio pasado en la comunidad de Papatelasolco. Y es que la Comisión de Derechos Humanos determinó que los elementos de seguridad pública municipal y del Estado solamente fueron testigos de los hechos. Es decir, los policías no intervinieron para evitar el hinchamiento de este abogado, quien únicamente hacía una visita a la comunidad. Entonces, ahora el Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Pública deben de responder por estas omisiones y por no haber activado de manera correcta los protocolos de seguridad para extraer a la víctima y evitar su muerte. Además, los policías municipales se fugaron de la población. Ya no saben dónde están y no dan con el paradero. ¡Te tenemos una buena noticia! Pues resulta que el Museo Internacional del Barroco, el MIP, será reabierto el próximo 12 de diciembre, pero además cambiará su temática. Ya no tendrá estas galerías de arte. Ahora será inmersivo e interactivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que harán presentaciones sobre las paredes como Van Gogh o como Frida Kahlo en la Ciudad de México, donde se muestran sus obras a través de videos y de música. Esta sí es una buena noticia y esperemos que el MIP tenga muchísimos más visitantes y traiga buenas obras inmersivas. Este miércoles 23 de noviembre se manifestaron a las afueras del Centro Integral de Servicios diferentes personas que exigen la regulación de sus autos chocolate. Al lugar llegaron policías estatales para liberar la vialidad y fueron detenidas nueve personas. El problema es que estos ciudadanos tenían seis meses pidiendo que les regularizaran sus autos chocolates y no habían obtenido respuesta por parte de las autoridades. Y como una medida para ejercer control en la fuerza pública, pues se llevaron a nueve personas detenidas. Otra buena noticia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo en entrevista con Marta de Baile que próximamente contraerá nupcias con su novio Jesús María Tarriba, quien, como ya les mencioné, es especialista en riesgos financieros y trabaja en el Banco de México. Esperemos que muy pronto sea la tan esperada boda. Y una pésima noticia para el gobierno del estado. Pues resulta que muchos corredores han iniciado el boicot para el maratón de la Ciudad de Puebla, el cual está previsto para este domingo 27 de noviembre. Y es que después de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se cambiaría de fecha porque llevaría a cabo una marcha, pues los corredores anunciaron que precisamente iban a hacer un boicot para el evento. Y ahora en grupos de redes sociales de corredores ya están vendiendo los kits y los paquetes que compraron, pues dicen que la carrera no tiene seriedad. Esperemos que para el próximo año, pues las cosas mejoren y haya más organización. Yo soy Jonathan Cabrera y te invito a leer nuestra información en www.periodicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas noches.